Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Necaxa vs Pachuca en vivo, hora canal donde ver la jornada 11 de la Liga MX Femenil Apertura 2022. Seguimos con las emociones de este lunes 12 de septiembre en la jornada 11 de la Liga MX Femenil Apertura 2022. Cuando Necaxa busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les dé un respiro tras el momento complicado que viven. Pero tendrán que recibir a Pachuca que no tienen margen de error, les surge ganar en su visita al Victoria. La escuadra de Necaxa ha tenido una campaña complicada que las tiene peleando por no ser últimas. Aunque llegan motivadas tras conseguir su primer triunfo de la temporada. A cambio han empatado en tres ocasiones y han caído derrotas en seis choques. Por lo que intentarán sorprender este lunes. Las centellas vienen de una gran victoria en la jornada pasada. Cuando visitaron a Querétaro logrando superar la 0-2 con goles de Alejandra Guerrero y Reina Velázquez. Por su parte Pachuca ha sido una de las excepciones del campeonato. Ya que en diez jornadas suman apenas cuatro victorias y un empate y cinco derrotas. Por lo que necesitan apretar si no quieren quedarse fuera de la liguilla. Algo que sería un gran fracaso. Las tuzas vienen de un amargo descalabro en la jornada pasada. Cuando recibieron a las rayadas siendo superadas por 0-1. Tanto Necaxa como Pachuca saben de la importancia de este partido. Dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse la victoria. Que les permita tomar un respiro tras el momento irregular que viven. En la tabla general encontramos a los rayos en la penúltima posición con seis puntos. Mientras que las tuzas son onceabas con tres unidades en esta liga MX Femenil. Necaxa vs Pachuca cuando y a qué hora juegan por la liga MX Femenil. El partido Necaxa vs Pachuca se llevará a cabo este lunes 12 de septiembre en el Estadio Victoria. A las 17 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por la undécima fecha de la apertura de la liga MX Femenil. Necaxa vs Pachuca como y dónde ver en vivo por la liga MX Femenil. El partido Necaxa vs Pachuca será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de Bigsmas. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.